A'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Oh tú que te arropas, levántate y advierte, y a tu señor engrandece, y tu vestido purifícalo. De lo abominable aléjate, no des, esperando recibir más. Sé constante con tu señor, cuando se sople en el cuerno, ese será un día difícil, nada fácil para los incrédulos. Déjame con el que cree, solo, le di grandes riquezas, hijos presentes, le dimos de todo con holgura. Sin embargo, él ambiciona aún más. Pero no, se ha enfrentado a nuestros signos. Le haré subir por una cuesta del infierno. Reflexionado.